Y muy buenas a todos, junes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde el servidor de Eredur. Vamos a tirarle otro poquito a Drakensan. Y bueno, ya sabéis, ayer me quedé matando momias, ¿vale? Matando momias y chillacielos, cielagos, ¿vale? Que me dan las dos misiones estas que son de la quest principal, ¿vale? O sea, necesito 30 almas y necesito 30 cabezas de chillacielagos. Me están dando muy poquitas, de hecho estaba grabando vídeo antes, pero bueno, no sé. Lo he quitado porque no me terminaba de convencer ya mucho rato, no estaba cogiendo tampoco nada. Y luego después aparte que estoy notando como una cosita extraña. ¿Veis que de vez en cuando pega como tirones? Eso se supone, se supone que debe ser como algo de lag que tenga. Pero, pero, no me está convenciendo mucho en el sentido de que sea realmente lag. Porque tengo una conexión buena y no debería estar teniendo lag. Otra cosa es que los servidores como tal estén teniendo lag, que sí que puede ser. Pero tengo la sensación como que las acciones llegan un segundito tarde y ya sabéis que... Bueno, un segundo, unos microsegundos tarde. Y ya sabéis que en Drakensan llegar unos microsegundos tarde. En muchas de las acciones equivale a morir. Así que os podéis imaginar mi alto nivel de desesperación. Viendo que moría de una forma bastante frenética y, bueno, pues evidentemente me estaba cagando. Así que, nada, después de raguear un ratito he dicho, digo, bueno, vamos a empezar de nuevo. Y así empezamos a hablar de las distintas cosas que tenía pendientes comentaros. Entre ellas tenemos release nueva, ¿vale? Para mañana, que saldrá por la mañana, se supone. Ya sabéis cómo va el turno este. Yo ya no me fío de poner una fecha, ¿vale? O sea, cuando digan que sale, ha salido y punto. ¿Veis? Le doy al botón, tío, y tarda un poquito hasta que reacciona al personaje. Pero la animación del enemigo sigue. Y como la animación del enemigo siga, ya sabéis que estáis perdiditos. O sea, tenéis altas probabilidades de palmar de una forma fuerte y rápida. ¿Está atacando en serio a este tío? ¿No, verdad? No creo que se le haya ocurrido. Semejante afrenta. Se atacará a un tío sin cabeza. Y, bueno, como os digo, básicamente van a hacer un nuevo release. Y por lo que he estado leyendo, me dejó a ver el tema del parche, un poquito lo que llevaba. No obstante, me he metido en la página oficial para ver qué es lo que comentaban. Y me ha extrañado mucho que la primera parte del comentario, en el propio foro oficial, es que van a... A ver si ya hay un tío, es que no quiero fiesta. Vale. Está por ahí otro. Vamos a poner uno de estos. Vale, ahí está. No sé si caía aquí o no caía, pero por si acaso me he quitado. No me fiaba. Oh, has muerto. Vale, sigamos. Entonces, dentro de las cosas, me ha extrañado mucho que lo primero que empiezan es comentando, y como siempre, bueno, pues las cosas que han corregido, ¿vale? Lo cual está bien. Me parece muy correcto y muy lógico que primero empiezan hablando de las cosas que han corregido, porque para eso es esa comparte, para corregir e implementar cosas nuevas, ¿no? Pero, en el siguiente párrafo, ya me ha extrañado que lo siguiente que comentan son las cosas que saben que se les han quedado mal, pero aún así no las van a corregir. ¿Qué haces, coño? ¿Me has asustado? ¿Vale? Cosas que se les han quedado mal y no las van a corregir. Es decir, lo van a dejar para un próximo parche, para la 175, creo, ¿vale? Esta va a ser la 174, si mal no recuerdo. Y directamente lo dejan así, ¿eh? Y se han... Oye, tan a gusto. No te creas tú que nadie se ha preocupado. Porque podrían haber cogido y haber dicho, vale, sabemos que esto no funciona o está mal. No lo decimos. Nos callamos. Simplemente cuando luego después la gente empieza a quejarse, pues cogemos nosotros y decimos, oye, que esto lo hacemos en el siguiente parche. Y ya está. Pero no, ya directamente te lo dicen. Y me ha hecho gracia porque me parece una política muy sincera, ¿no? Por parte de los desarrolladores de Draken Sand el coger y decir, oye, que esto está mal, que lo sabemos, pero que ahí se va a quedar, ¿eh? Que si no, no sacamos el release. Y ya está, ¿sabes? Y tan ancho. Me ha parecido muy sincero, pero a la vez me ha resultado súper extraño. Y luego después... Eh, macho, esto está lleno de sangre por todas partes. Menuda carnicería. Vamos a ir para otro sitio porque quiero momias. Quiero muchas momias. Quiero liberar al menos uno de los dos sitios. Y para eso vamos a tener que matar bastantes momias, que es la que tengo más avanzada. Porque los chillacielos me quedan bastante todavía por matar. Así que vamos a ver si conseguimos hacernos por lo menos una parte de las dos que tenemos que cambiar, ¿vale? O abrir, digamos. Y bueno, ya os digo, me ha parecido muy sincero. Luego después ya el resto de actualizaciones, excepto una mejora que van a meter, que va a ser una opción de menu más que nos va a mostrar la latencia, ¿vale? Es decir, el nivel de conexión que tenemos, el ping. Es decir, el tiempo de respuesta que tenemos con respecto al servidor. Es decir, desde que nosotros hacemos una petición hasta que la recibimos, el tiempo exacto en milisegundos normalmente que tarda en responder. Ya sabéis que una latencia entre 0 y 10 más o menos, o incluso... Si tenéis una latencia de 0, quiere decir que estáis conectados directamente a un servidor local. Una latencia entre 20 y 100, bueno, menos, 20 y 60 es una latencia normal. Y a partir de ahí ya vamos a latencia media, latencia alta, ¿vale? Hasta llegar a los niveles de 300 y 400 milisegundos, lo cual es una barbaridad de tiempo de espera, ¿vale? Este tipo de cosas, por ejemplo, no es cuestión de latencia. Es cuestión, en muchos casos, de bug, ¿vale? No tiene nada que ver con el tiempo de respuesta. Pero sí el tiempo entre que nosotros mandamos una orden, bien sea, por ejemplo, un click, hasta que el servidor realiza la animación, se ejecuta, etcétera, etcétera. Eso sí pertenecería al tiempo de latencia. Estoy muriendo de una forma fuerte. Ya está. Entonces, bueno, pues van a incluir eso porque hay bastantes quejas en cuanto al lag. Y de esa forma, yo creo que Bitpoint lo que está haciendo es, de alguna manera, decir... Bueno, vamos a ver. No os quejéis tanto del lag de los servidores. Entonces, si realmente a lo mejor no es cuestión de lag, es cuestión de que tu ordenador o tú pones y no es una pura mierda, ¿vale? Lo cual me parece bien, ¿vale? O sea, creo que es una herramienta muy válida y útil. Y ayuda mucho a que la gente, pues, en muchos casos se calle la boca. Porque, evidentemente, hay, como suele pasar, mucha gente que, antes de darse cuenta de que tiene el ordenador petado de ver tanto porno, ¿vale? Pues resulta que digan, no, oye, es que realmente mi ordenador es el que funciona mal. No, no es Bitcoin. Entonces, bueno, pues, está bien que añaden ese tipo de cosas. Pero luego, pues, y aparte de eso, son todos mejoras para las Qs, que, sinceramente, ni las voy a comentar, ni voy a hacer mucho hincapié sobre ellas, porque no las entiendo. O sea, no sé... Vale, vale, suficiente. Suficiente que se meta otro allá adentro, ¿sabes? Porque a mí no me apetece. Vale, y a morir. Vale, y como os digo, todo lo que han metido sobre mejoras de las Qs, ni las comento, porque es que, no sé, son muchas cosas en cuanto a set, son cosas en cuanto a que van a meter un nuevo tipo de Q, que es la de Sigrid Mar, ¿vale? O sea, Sigrid Mar, ahora va a aparecer en las Qs, uff, madre mía, que cerquita está, a ver. Pero, como no termino de entenderlo, o sea, no sé todavía cuál es la dinámica de una Q, no hace falta que me lo dejéis en los comentarios, de verdad, ya lo veré, no hay problema. O sea, es que no lo voy a entender igualmente, porque hay que verlo para poder saber en qué consiste. Sé que son mundos paralelos, y como tal mundos paralelos, si atiende de una forma fehaciente a lo que es la expresión del mundo paralelo, se supone que es el mismo mundo con distinta realidad, es decir, un mundo en el que se han producido cosas de forma diferente, en el que, por ejemplo, Sigrid Mar sea bueno, ¿vale? Eso sería un mundo paralelo como tal, pero no sé si exactamente se refiere a eso, o se refiere simplemente a un mundo aparte, ¿vale? Como otro mundo que existe, no como mundo alternativo, sino simplemente que está ahí. No me he podido mover, no me he dado la tecla, pero nada da igual. De todas formas, se generan unas peloteras, macho, les han dado por poner muy cerquita a los monstruos de Ander, y se forman unas peloteras de copón y medio, pero de copón y medio. Y, bueno, eso en cuanto a todas las temáticas esas. ¿Veis que ahí detrás ya hay otro? O sea, están muy cerca uno de otro. Y al final se forman unos pistos impresionantes. Y otro más ahí atrás, creo que ahí, ¿eh? O sea, que lo han matado, pero había otro más ahí detrás. O sea, espectacular, tío. No sé, está todo como muy cerca. Vale, sí, fragmentos entre mundos, muchas gracias, ¿vale? Bien, ya tenemos el desafío. Plata, ¿y ahora qué? ¿Qué me vas a dar? Tres enemigos mundiales, pues veinte, veinte, me parece bien. Total, no lo voy a completar. Así que, bueno, pues eso en cuanto a lo que son las notas del parche, ya os digo. No hay mucho más, no hay mucho más. Hay cosas que, ya os digo, son curiosas, son llamativas. Pero no sé en qué medida nos van a afectar especialmente. Sobre todo en cuanto a lo que son los temas de errores, ¿vale? Hay bastantes errores de traducciones, sobre todo. Es de lo que más he estado viendo, que han tenido bastantes errores de traducción y de visualización, ¿vale? De bugs y ya está. No pasa nada. No puedo utilizar mi habilidad aquí, ¿por qué? No llega. A ver, desde este puntito sí, ¿verdad? Ahí sí, perfecto. Vale, que me había ido un poquito más hacia adelante de donde quería hacer el teleport. Y, bueno, por aquí por la parte de arriba lo que hay sobre todo son chillacielos de estos. Chillacielagos, tío. Me he quedado con lo de chillacielos, no sé por qué. Y es chillacielagos. Lo cual tampoco entiendo en el nombre. Muerte. Dios mío, que me tupen. Que me tupen. Madre mía, que cerquita ha estado eso. Vale, voy a continuar hacia abajo porque lo que me interesan sobre todo son las momias, ¿vale? Aunque hay por aquí también sillas tielagos de estos. Pero esto, mira, ahí me ha dado otro... Otro objetito. Pero me interesan sobre todo las momias. Aunque realmente hay que completarlas dos. O sea que lo que me caiga, bienvenido sea. ¿Quieres irte para atrás a por la bola? Uf. A ver, mira. Ahí. Y, bueno, pues iremos viendo. A ver qué tal va a... Todo esto de las actualizaciones. En cuanto a los comentarios de los vídeos, la verdad que estoy súper contento. Porque me habéis dejado un montón de comentarios sobre cosas que os gustaría implementar. Destacables. Destacables, me refiero. Como notas, digamos, de interés o a comentar. Tenemos el tema de los puzzles, ¿vale? Que me ha gustado mucho esa idea. Que podría estar súper chula el hecho de implementar puzzles, ¿sabéis? O sea que en un momento dado, como nosotros vamos avanzando por niveles, por distintos niveles. Esto se podría considerar esta en la morra como un nivel. Que hubiera como puzzles en esos niveles para poder pasar a la siguiente área, etcétera, etcétera. No solamente temas de ir a farmear algo para poder abrir una llave, como es el caso ahora mismo. Sino que también aparte tengamos que utilizar un poco el intelecto. Aunque ya sabéis que evidentemente, todo lo que sea mundo cooperativo, etcétera, etcétera. Implica que en un momento dado... Muchas gracias. Me han dado eso de regalo. ¡Ey! Coge un objeto que no quiero. A ver. ¿Dónde está ese objeto? ¿Que lo tiramos? ¿Aquí? ¿Es este? Creo que sí, ¿no? ¿Que era ese? Sí. Tiene pinta porque por aquí ya no hay más objetos. Bueno, como decía, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, implementar a lo mejor un puzzle o algo que le pueda dar algún tipo de interés. ¡Ay! Por aquí está el señor. Voy a saludar un segundito. Vale, ya está. Y bueno, como os decía, pues hay bastantes cositas que me parecen interesantes entre las cosas que se han planteado. Como es eso, lo del tema de los puzzles. Luego después, por ejemplo, habéis dicho que podían hacerlo mundo abierto. A ver, hacer esto mundo abierto. Nos iríamos a un Warcraft, ¿vale? Para eso ya está Warcraft. Diablo en sí mismo no es un mundo abierto, ¿vale? Y funciona como tipo de robo-like. O sea que no es un requisito indispensable que fuera mundo abierto. Luego después, por ejemplo, sí que comentabais lo del tema de que se podrían fabricar objetos propios. Es decir, que hubiera como recipes, de alguna manera. Que eso sí que podría estar muy chulo. Es decir, que en un momento dado nosotros implementarán a lo mejor un sistema de profesiones, ¿vale? Que podría ser, ¿por qué no? Y que dentro de ese sistema de procesiones... Venga, sí, hombre. Hasta luego. Yo zen. No quiero jugar con vosotros. Hostio, tío, tío, tío. Pero es que... Si cuando he dicho que no quería jugar con ellos era por... A ver. ¿Y ahora qué? ¿Le das tú? ¡No! ¡Uf! Madre mía, menos mal que se ha ido para atrás en el último segundo. Menos mal. Vamos a intentar darle... Por ahí algún motivo. Al resto de gente para morir. ¿Vale? Ya está bien que me hubieran dado algo, pero bueno. Nada, creamos aquí. No me han dado nada. Y, bueno, el tema ese de implementar profesiones de alguna forma... Yo creo que podría estar bien, ¿vale? Y lo del tema, evidentemente, de... De tener... Me he bajado para nada. Me he vuelvo a montar tranquilamente. El tema de implementar profesiones creo que podría estar bien en cuanto a eso que os digo. O sea, que en un momento dado, pues, te puedas confeccionar un equipo propio, ¿vale? O sea... A ver, que realmente nunca son equipos propios. Es decir, siempre se va a generar un equipamiento a partir de una recipe prehecha. Por ejemplo, yo que sé. Equipamiento de la ballena, ¿vale? Y necesitas X componentes. Pues, podría estar bien. Aunque luego, pues, al final, crear el objeto final costará under, ¿sabéis? O costará oro, etcétera. Igual que el banco de trabajo. Pero que fuera más abierto. Y no que simplemente a partir de los propios objetos creados en el juego... Eh... Que tengas que... Que tengas que... Eh... Reunir unos del mismo tipo. Del mismo... De la misma calidad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Pero lo he hecho alrededor. Así que me voy a venir aquí. Y creo que incluso se podría hacer para que fuera aleatorio. No creo que hubiera ningún problema en un momento dado. Teniendo en cuenta que ya... Ya de alguna forma se produce una aleatoriedad. En el sentido de que si tú juntas cuatro objetos diferentes. Te genera un objeto nuevo, aleatorio. Del mismo... De una calidad superior. ¿Vale? Pues yo creo que se podría... Se podría hacer algo similar. Y que te creara otros objetos diferentes. Eh... Incluso a partir de recipes propias, ¿sabes? O que fuera... Que fuera incluso tipo... Tipo Minecraft, ¿no? ¿Por qué no? Que hubiera una serie de recipes que tú pruebas objetos y... Y te dan resultados, ¿sabes? O sea... Eh... Había... No sé en qué juego era. No me acuerdo ahora mismo. Que tú podías probar elementos aleatorios. Es decir, juntar distintos elementos. Porque no había una guía sobre recipes. Entonces... Tú juntabas elementos aleatorios. Y eso te daba evidentemente resultados diferentes. Eh... Madre mía. Pero... Pero qué partijar es esta. Venga. Venga, a ver. A ver qué. Es que mira todo lo que se ha juntado en nuestro... No, tío. Es que... Esto no... No es ni medio normal. Vale. Pelotas de vida. Pelotas. Ahí. Perfecto. Entonces, eh... Creo que eso también podría estar bien. No sé. A ver. Estamos hablando en todo momento de mejoras y de cosas que nos gustaría de alguna forma que se implementaran. Pero de una forma lógica, ¿eh? O sea... No... No cualquier cosa. O sea... Tampoco estamos aquí debatiendo sobre cualquier cosa. Y tampoco quiero hacer otro capítulo hablando sobre más mejoras. Pero sí que es cierto que es un poco comentando las cosas que habéis dejado por ahí en los comentarios. Y hay muchas, ¿eh? O sea... Eh... Y muchas y muy interesantes. Realmente lo habéis dado al coco, ¿eh? Se nota que haya habido un trabajo de pensamiento. Ya tengo uno aquí detrás, tío. Justo aquí detrás tengo ya uno. Y tengo otro por delante, ¿sabes? O sea... Es que esto es una puta encerrona de pasillo espectacular. Pero espectacular la encerrona que te produce en este pasillo. ¡Muérete! 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 Os toca a vosotras. ¡No! I want to live forever. Como decía la canción de Queen. ¡Ay! Ya está. Vale. Pero tiras por aquí. Y vamos a encargarnos de este cerdo, cabrón. Buenísimo. ¡Papá! No, tío. No, tío. No, tío. Ya me estoy encerrando. Ya me estoy... ¡Tío! Si es que... Se ponen los tres en liza. Yo no entiendo esto. ¡Hala! ¡Dios! Todo lo que queda todavía por aquí. ¿Tú te crees que esto es normal? O sea, que... Que... Que me estoy enfrentando aquí al puto ejército de Ander. Yo solo. ¡Para atrás! Si es que no. Si es que no. Si es que no. Tío, no es normal que se junten tantos mobs ahí. En un espacio tan reducido. O sea, el diseñador de niveles es un poco hijo de la grandisna. Y están viniendo por detrás. O sea, quiere decir que por ahí detrás tiene que haber otro bicho de estos que invoca. Venga, no me toques los cojones. O sea, ¿cuántos bichos de estos va a haber en este área? Venga, coño. Nada, fuera. Ahí está. Otro fuera. Y vienen por aquí más, tío. O sea, hay otro más por aquí. Hostia, es que esto es... Esto es increíble. Esto es increíble. En un pasillo minúsculo, tío. O sea, el diseñador de niveles habría que darle un 10. Luego, otra cosa que me habéis comentado. Y que me resulta muy interesante. Es el hecho de que hablabais de 30 millones. 30 millones de jugadores repartidos entre todos los servidores. ¿Vale? 30 millones de jugadores. O sea, ahí es nada. Si hacemos la regla de los... Cren por culo. Es que paso de los monstruos de Ander estos. Paso. Pero paso mucho. Además. Paso mucho y de forma muy fuerte. Se juntan hasta el tato por aquí. Esto es lo que acababa de ser, tío. De las decisiones más de estúpidas que... Tío, ¿por qué? ¿Por qué glitcheos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va para atrás? ¿Lo habéis visto que ha pegado un salto hacia atrás el jugador? O sea, yo ya había atravesado esa zona. ¿Por qué vuelve atrás? ¿Por qué? O sea... No lo entiendo. Y me cabrea mucho cuando hace ese tipo de cosas. Porque ya de por sí es una zona que es bastante tensa. Porque está rodeado, etcétera, etcétera. Como para que te haga cosas de ese tipo, tío. O sea, me sienta muy mal. Bueno. Como os decía. 30 millones de jugadores repartidos entre todos los servidores. Son, con la regla del 20%, un cojón y medio de jugadores que están en premium. ¿Vale? O sea, creo que sale en la cuenta 600.000, ¿puede ser? 600.000 o más. No, no. Más tiene que ser. 30, 60, 6 millones. ¿Vale? O sea, 6 millones de jugadores sería el 20%. 6 millones de jugadores a lo que pagamos de cuota. ¿Vale? Pues echad las cuentas vosotros. O sea, es que sale una burrada. Entonces, creo, creo que... Sinceramente, según me dijisteis, el equipo de Drakensan no es un equipo compartido. Es decir, los desarrolladores o los informáticos que trabajan en Drakensan trabajan exclusivamente en Drakensan. No pertenecen a otros proyectos de Big Point. Y por lo tanto, eso me da mayor sensación de que están ganando pasta gansa. ¿Vale? Lo cual me parece perfecto. O sea, es de lo que va esto. Y tenemos en cuenta en todo momento que yo solamente estoy contando con las ventas, digamos, de los premiums. O sea, luego después, aparte, están las ventas individuales de Andes, de objetos de sistemas. Por ejemplo, hay frases, de monturas, etc. O sea, que hay muchas más cosas. Muchas. Así que, bueno, contando solamente con lo básico, es un pastuzo. ¿Vale? Pero un pastuzo. Entonces, si contamos con un pastuzo y a eso le añadimos luego después el resto de valores, pues imaginaos lo que puede salir. O sea, es una jodida burrada. Pero una jodida burrada. A sobre vosotros, tío. Yo solamente quiero matar a esas cosas. O sea, a las momias. Son las únicas que me interesan realmente. El resto. Me dais igual. Coño. A morir. Nega. No. No. Quieto. No. Acá. Así. Vale, ya está. Seguimos para adelante. Entonces, creo... Dios, que estoy de las criaturas... Antes no había tantas criaturas de Andes, lo juro. Lo juro, no había tantas. Esto han tenido que meter más o algo porque hemos estado varias veces en este mapa. Y os juro que no he visto tantas criaturas de Andes nunca. O sea, esto lo han metido nuevo. Y me estoy dando de hostias ahora contra todas las criaturas de Andes a vida así por haber. Porque no había tantas. Vale, aquí. Espérate. Vamos a ver todos estos. Y bueno, pues como os digo, hay un montonazo de cosas. Pero un montonazo de cosas que habéis propuesto. Y me parece perfecto. Porque eso quiere decir que sois gente que os preocupáis en un momento dado por lo que hacéis. Y me gustó que... Bueno, aunque sea utopi... Uy, utópico. Utópico. Plantearéis el tema de que si todos dejáramos de jugar un día a Dragon Sun... Que seguro que no se escucharían más. Vale, o sea, me gustó ese comentario. Pero es utópico completamente. O sea, como comprenderéis... La gente no va a dejar de jugar ni un solo día a Dragon Sun. Porque existen dos factores. Uno, los que juegan por ludopatía. Vale, que hay gente. No sé si voy a contar con ello. Siempre hay gente que juega por ludopatía. Y luego después el tema, evidentemente, de la gente que no le va a llegar el llamamiento. Vale, porque no todo el mundo está entrado 100% de este tipo de cosas. Y bueno, si no conseguimos en un momento dado que la gente se conciencie simplemente de no salir con la bicicleta a la calle... Pues mucho menos de que dejen de jugar al juego un día porque atiendan a nuestros intereses. Y no obstante, esto no deja de ser intereses de los jugadores que deberían ser escuchados, evidentemente. Porque sí, deberían ser escuchados. En el sentido de que, a fin de cuentas, lo que la comunidad te pide va a ser lo que va a marcar el devenir de tu juego. En el sentido de que si la comunidad pide algo, será porque lo requiere. Y si lo requiere, pues al final, de una manera o de otra, habrá que satisfacerlo. No obstante, hay peticiones que son... Que son absurdas, digamos que sean... Bueno, absurdas, yo qué sé, o sea... Que no son adecuadas, digamos, al fin que se nos plantea. Como es, por ejemplo, el hecho de hacer un mundo abierto, ¿vale? Drakensan no está preparado para ser un mundo abierto. Está preparado para ser un roguelike con celdas, nasmorras, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues está bien como idea, pero no es aplicable. Luego, más cosas que planteasteis. No sé si me estoy dejando alguna, ¿vale? Porque como he estado hablando en el otro vídeo ya de algunas, pues probablemente me dejaré algo. Sin comentar, etcétera, etcétera. Como suele pasar. Vale, vamos a poner esto por aquí. Ya está, perfecto. Ahora sí me gusta como estamos haciendo las cosas. Ahora sí. Vale, el inventario lo tengo hasta la boca. No sé qué me queda para terminar esto, la verdad. Y no sé tampoco cuánto tiempo llevo porque ni lo estoy mirando. Hoy estoy con la idea de hablar un poquito y terminar esto y no estoy pendiente en exceso. ¡Ay! Me duele el culo, eso sí. Me duele el culo del fin de semana de gimnasio. Me he pegado, me cago en todo. Lo estuvimos haciendo en las sentadillas, tío. Eso es malo. O sea, es malo para el cuerpo. No sé. A no ser que quieras sentarte en un taburete. Un niño pequeño no le dio la utilidad a una sentadilla para bajar así de lento. Yo qué sé yo. Es que siempre me he dejado caer en las sillas. No bajo poco a poco y reteniendo el objeto. No entiendo el sentido de una sentadilla. Eso sí, se me va a poner el culo como para partir castañas, ¿sabes? Que me pongo una castaña entre nalga y nalga y así. Y la par, tranquilamente. ¡Ay! Había un esquete. De hecho, me acuerdo hace tiempo. Lo que pasa es que era con un anuez. Salía una tía que salía de la ducha. Una tía tremenda, ¿no? Evidentemente. No te van a poner a cualquiera. Y salía de la ducha. Había una bandeja con nueces. Y pillaba una nuece. Una nuece. Una nuece. Una nuece. Y pillaba una nuece. Se la ponía. No se veía, ¿no? Evidentemente. La veía simplemente como que metía la mano abajo. Y decías. ¿Qué me estás contando? ¿Qué estoy viendo? O sea. No me gustan este tipo de perversiones con comida. Y de pronto. Hoyas crack. Y ya te salías. Si quieres tener un culo aquí de duro. Ven al gimnasio. No sé qué. No sé cuánto. Es la mejor publicidad que he visto. O sea. Sin lugar a dudas. 10 de 10 a esa publicidad. O sea. Tremendo. Voy a avisar un momentito en el clan. Porque me están escribiendo varios. Un segundo. Vale. Espérate que compré que estoy grabando. Vale. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué digo? No sé si estoy grabando. Y bueno. Oye. Por cierto. Lo del clan. Va funcionando muy bien. Hay mucha gentecilla. Y hay un buen rollete. Muy saludable. Así que. Para lo que queráis. Veis. Ahora mismo. Por ejemplo. Se están. Se están echando ahí una manita. Para una misión. Aunque le hace falta uno. Así que. Yo que sé. O sea. El que quiera. Que me lo diga. Que yo lo voy metiendo. Y me sorprendió. Porque dentro de los comentarios. No hicisteis ningún comentario. En cuanto a los clanes. Con la cantidad de jugo que hay ahí. En cuanto a las mejoras. Que se pueden aplicar a un clan. Y ahí. No llegasteis a decir. Tampoco. Tampoco nada especial. Se quedó ahí la cosa. Un poquito como en el aire. Pero vamos. Ya os digo. O sea. Me han gustado. Bastante. Bastante. Los. Bueno. Las ideas. Los comentarios. Y todo eso. Y luego después. Aparte. Que bien. De una forma. Siempre. Respetuosa. Adecuada. Etcétera. Etcétera. Yo creo que. El. El debate. Siempre es bueno. O sea. Porque de alguna manera. Podemos. Podemos llegar a conseguir. Buenas ideas. Simplemente. Comentando. Porque no quiere decir. Que. Que ninguna de las ideas. Sea. Sea. Absoluta. O tal. ¿Sabes? O sea. Hay ideas para todo. Ya. Habrá cosas. Que a lo mejor a alguien. Le gusten. Y cosas que para otro. Pues sean una sobrana castaña. ¿Sabéis? Supongamos. Por ejemplo. El caso de. De lo del tema. Lo comentamos hace tiempo. Lo comentamos con. Con. En su día. De lo del tema de. Que. Podría existir. Un sistema. De intercambio. ¿Vale? De alguna manera. O sea. Decían que se iba a cargar un poco. La esencia. Del. Del farmeo. Del juego. Y que. Iba a conseguir que eso. Acabara siendo todavía. Más. Pay to win. De alguna manera. Pero. Pero bueno. Un sistema. Adecuado. De. De tradeo. ¿Vale? O sea. De. De trade. De intercambio. Entre jugadores. Podría ser. Bastante adecuado. Porque supongamos. Por ejemplo. Que en un momento dado. Un jugador. Pudiera. Imaginaos el caso. Pudiera farmear objetos. Y luego después ponerlos. De intercambio. A cambio de oro. O de andermantes. O sea. Sería la polla. Imaginaos por ejemplo. Un jugador. Que. Que coge. Se tira horas. En el juego. ¿Vale? Porque se tira horas. Y. Y le pagan con oro del juego. Con andermantes. O sea. Ese tío. Se hace de. Vamos. O sea. Se hace de oro. Y. Y aquí. ¿Por qué no funciona? Tío. Cuando me pasan esas cosas. Me pongo. Es que de vez en cuando. Hay teclas que le doy. Y. Y no sé cuál es el razonamiento del juego. Que resulta que no. No. Como que. No quiere aplicar el. Me pasan en Gorga. Y no quiere lanzar el. No quiere lanzar el. El objeto. No sé. Bueno. El objeto. La habilidad. No sé por qué. O sea. No sé cuál es la lógica. Pero hay veces que no funciona. Tío. Y me sienta muy mal. Yo estoy otra vez en el. En el pasillo de la muerte. Y es que en este pasillo. Realmente tampoco hay mom. No hay nada. Excesivamente interesante. Vamos a por los grandes. Los que interesan. Y estoy dando vueltas. Continuamente. Por toda esta zona. Tío. Tengo unas ganas. Ya. Terminad con. Con estas misiones. Que no. No hay nadie. Ay. Bien. Vamos a mostrar. Los chiquitos estos. Pero un sistema de trading. Realmente. O sea. A mí me. Me molaría. Me molaría. Que hubiera un. Un sistema de trading. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría bien. En un momento dado. A ver. No a lo mejor. Tan exagerado. Como lo que os he dicho. ¿Vale? Porque. Evidentemente. Una persona que pudiera cambiar. Por Andermantes. Imaginaos. O sea. Cogería. Y por Andermantes. Iría comprando. Los mejores equipos. Y que los mejores equipos. Podría. Podría ir. Eh. Haciéndose. Haciéndose. Más farmeo. ¿Sabes? O sea. Al final. Sería un poco. La pescabilidad. De muerte. La cola. El que. Más farmea. Más Andermes consigue. Mejor equipamiento. Tiene. Pero bueno. Es un poco. La mecánica del juego. Lo que pasa que. Para el que se dedicara a farmear. Eh. Sería como más rápido. Pero. Si se utilizara. Un sistema. Mediante el cual. Eh. Se implementara. Madre mía. Pues no me he metido aquí mierdas. Así. Oito. Se implementara. De alguna forma. Eh. Un sistema. De mercado libre. Es decir. Que cada uno. Podría poner el precio que quisiera. Eso haría. Que. Que. Se pudiera aplicar. Mucho mejor. Ese tipo de. De mejoras. Digamos. Vale. Por aquí. Algo me tiene que caer. Tío. O sea. O me cae algo ahora. O me puedo retirar. Libremente del juego. Bueno. Pues parece que me voy a poder retirar libremente del juego. Porque mira que he matado ahora mismo a enemigos tío. Y no me he caído nada. Pero nada. Cero menos uno. Vamos a encargarnos de estas momias. Tío. No me lo creo. O sea. Con todas las momias. Y todos los chillacielagos. De esto. Vale. Un objeto. Vale. Vale. Ya puedo dejar de llorar entonces. No. Me lo ha tirado a mi al aire. A ver. Vamos a ayudar. Un bolazo. Vamos a quitarnos. Que no tengo nada de que me dé. No. Oh. Mis que con. Dale. Ahí. Perfecto. Ya está. Y tú. Muere. Perfecto. Ya está. Vale. 23 tío. También me faltan 7. Se va a quedar para otro capítulo. Porque si no me va a salir un vídeo súper largo. Y tampoco es plan. Tampoco es plan. Porque es que me quedan 20. Me quedan todavía 7. 7 de los chillacielagos. De las momias no lo sé. De las momias me tienen que quedar 2 como mucho creo yo. Las momias no deben de quedar tantas. O espero que no queden tantas. Mejor dicho. Venga. 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 ¿Qué me estás contando? Un guardián. Hasta el puto tato ahí metido. Venga. Hasta luego. Me voy a otra zona. Así que nada. Pues ya os digo. O sea. Ahora mismo por ejemplo. Eso que han comentado. Dragon y luna nueva vienen a final de mes. Creo que luna. Tío que me petan. Que me petan en los días. Vale. Luna. Luna nueva es el de brujas. ¿Vale? Ese es el que viene. Que me habéis comentado por cierto. Lo del tema de que le haga con el set de carabosa. Etcétera. Etcétera. Lo sé. Si realmente el set de carabosa está guay. Lo que pasa es que ahora para conseguir prácticamente cualquier objeto de carabosa. Tienes que hacer el evento un par de veces. Y eso pues no es bien. Vene. Vene. Ahí. Pero no me tiran ni un puñetro objeto tío. Piquetecita. Vale. Bien. Lo he matado justo. Justo. A tiempo. Perfecto. Sigamos por arriba. Yo os digo. Creo sinceramente que hay muchísimos más. Criaturas de Ender. De esas. De las que había antes. O sea. Pero con diferencia. Y luego después tenemos a los putos chavis estos. Saitan77 se ha unido a tu grupo. Bien. Encantado de conocerte. Estoy en un grupo random eh. O sea. Ni puñetro caso al grupo. Lo que pasa es que. Bueno. Me agregaron al grupo. Y. Y ahí estoy. Pero vamos. A ver cuántas nos quedan de las momias. 25 de 30. Tío. Se me quedan más momias que chillas y elagos. ¿Cómo es posible? Que revento. A ver. Que me interesa. Te lo dejo a ti. Compañero. A ver. Está. Yo 920 con la tontería. No. No. ¿Qué pasa aquí? Han declarado el 4 de julio. Ya están tirando todos los poetes. Vale. Vamos para abajo. Vale. Aquí tenemos otros poquitos. No. No voy a conseguir ni uno ni otro tío. O sea. 25. Y 23. Ya vamos. Así que. Me queda. Un huevo. Lo que viene haciendo. Esto ya lo hemos hecho. Vamos a salir hacia abajo. Y vamos a tratar de comer. Así que nada. Bueno. Yo que sé. Está bien. Lo de debatir sobre posibles mejoras. Pero vamos. Ya sabemos que. Evidentemente. A no ser que alguien. Ote. Por coger el video este. Pasárselo a alguno de los amenizadores de Bitcoin. Etcétera. Etcétera. Yo creo que. Que. Todas nuestras ideas. Se van a quedar un poquito en agua de borraja. Se supone que hay un apartado en el foro. Para todo este tipo de mejoras. Etcétera. Pero. Pero bueno. Pues ya sabéis. Que evidentemente. Pues. Lo que quieran implementar. Lo van a implementar ellos. Porque lo tendrán. Pensado. Desde hace tiempo. Pero lo estarán desarrollando. Porque evidentemente. Tú no piensas una cosa. Y ya está hecha. Tienes que pensarla primero. Y luego después desarrollarla. Con lo que. Pasar un tiempo. Antes de que. Algunas de las ideas. Que hayan tenido. A lo largo de este año. Las implementen. Así que. Tranquilamente. Porque iremos viendo. Que rumbo toma. Toma el juego. Pero es que. Te toque. Creo que está un poquito despoblado. Para. Para la gente que. Que está por los niveles bajos. Consideran que. Que todo su entretenimiento. Tiene que ser subido el personaje a nivel. Y creo que hay bastante más. Que simplemente subir personajes. O sea. Hay cosas más interesantes. Mira. Que te limpio un poco el área. Compañero. Vale. No tengo suficiente para nada. Bueno. No tengo suficiente para nada. Ay. Vale. Kifil. Amigo mío. No te mueras tú. Hombre. No te mueras. Que no hace falta. Vale. Así que nada. Bueno. Lo voy a dejar un poco por aquí. Me faltó también un poco para completar. Pero. Bueno. Llevamos bastante tiempo. Vídeo amplio. Y. Hemos hablado otro poquito. Que es. De lo que va al final. Esto. De ir hablando. Y comentando. Las cositas. Oh. 24 de 30 tíos. Es que me queda un huevo. Me queda un huevo. Y parte del otro todavía. No quisiera morir. Antes de irme. Lo que pasa es que creo que eso. No lo he decidido. Oye. Ay. Ahora. La escoropita este. Y ya. Perfecto. Pues me quedo con 10 de 20. Apañado. Bueno. Nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Chao.